Cada vez son más las empresas españolas e internacionales que confían en la tecnología para salir reforzadas de la crisis económica e impulsar su competitividad. En los últimos años, nada menos que 13.000 empresas han elegido productos y soluciones profesionales de LG para mejorar su eficiencia y el servicio a sus clientes. Hablar de productos hoy en día para LG B2B forma parte del pasado. Hoy en día tratamos de hablar de soluciones. El consumidor tiene que tener una experiencia lo suficientemente buena para mejorar al comercio electrónico y lo suficientemente buena para dar razones versus lo que experimentaba hace cinco años. En un entorno digital es cada vez más importante para las empresas distinguir su marca y su oferta a través de la implementación de tecnología. Así lo ha destacado Enrique Dans, ponente del evento Juntos 2, donde LG ha presentado su estrategia y oferta para el entorno profesional con el nombre de Partner360. Hoy en día lo normal es que un consumidor sea intensamente digital, es que comparta, recopile datos de sí mismo y los comparta constantemente, bien en redes sociales, bien incluso para controlarse, para monitorizarse, esté produciendo y generando datos y en conexión con el entorno en todo momento. La tecnología, por un lado, tiene que ser un elemento que te permita dar una coherencia a toda la experiencia. Según datos internos de LG, las empresas buscan un producto innovador, de diseño y eficiente, pero también la experiencia en el estudio, implementación y soporte integral a cada caso. El objetivo último es impulsar su competitividad. Partner360 significa, en LG, crear las mayores sinergias entre los diferentes integradores y entre las diferentes empresas que colaboran día a día con nosotros. Es decir, dando la mejor formación al instalador o al integrador para que desarrolle el mejor proyecto posible, dándole toda la información en tiempo y forma para que pueda ser capaz de integrar nuestro producto, trabajar mucho en economías de escala para ofrecer la tecnología de forma más competitiva posible y fundamentalmente estar muy cerca de nuestros clientes.